Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar, recuerda que tenemos nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com para recibir tus preguntas, también búscanos en Facebook en nuestra página sexoconroberta y claro en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todos estos lugares están disponibles para que nos envíes tus preguntas, las que agradecemos por tu confianza y bueno hoy me toca compartir las preguntas porque segura estoy que Rosa Meda también nos puede ayudar, bueno la verdad es que me hace extraño llamarle Rosa Meda, les platico aquí entre nos, yo siempre le he dicho mamá Meda, entonces este porque es mi madre también de alguna forma, entonces bueno, pero empecemos con las preguntas antes de seguir aquí con los balconeos de cada programa. Este es de una chica y dice hola quisiera saber algo, tengo de separada tres años y ahora que me separé me dan más ganas de hacer el amor todos los días, ando así, es algo normal y siendo sincera tengo un amigo que no sé, me dan ganas de todo con él, pero me da miedo, no me animo, pero mi cuerpo siente la necesidad de estar con él o con alguien más. ¿Esto es normal? Yo digo que definitivamente es normal y también habría que ver qué edad tienes, pero bueno, seguramente estás en una etapa en la cual tus hormonas están a flor de piel y que por supuesto que es normal que tengas este deseo y pues digo, pues si está el amigo, ni modo que no se le antoje, ¿no? Pues claro, la verdad es que todo el tiempo es normal tener deseos, lo que no es normal es no tener deseos, ¿no? Porque ahí hay que ver que no hay alguna alteración, pero está perfecto, es algo bien y qué bueno. Bueno, y lo dices, tiene separada tres años y entonces si el amigo, ¿no? También está dispuesto. Y yo creo que aquí las cosas a observar te diría, solo que los dos estén en el acuerdo de para qué es la relación, ¿no? Si va a ser una relación solamente erótica, que los dos lo tengan claro, para que no haya un involucramiento, tener ciertas condiciones que son tradicionales dentro de este tipo de relaciones que nada más son para cuestiones eróticas, que es pues no tener, no salir, no tener una relación de novios, sino simplemente así como una relación más cordial de nos vamos a hacer el favor, ¿no? Nos vamos a dar mantenimiento, ¿no? Porque si no, eso sí puede ser que resulte en que se enamore alguna de las dos personas y pues bueno. Complica el asunto ya, ¿no? Complica el asunto y entonces podrás terminar lastimándote o lastimándole. Entonces, mientras sea un acuerdo entre adultos y por favor con protección, ¿no? Para las cuestiones de infección y transmisión sexual y sobre todo que no quieras otro embarazo, si es que ya has tenido uno, pues entonces, qué bien de tu amigo, esperemos que lo disfruten mucho. La segunda pregunta de hoy es de un hombre. Si uno es muy caliente y solo piensa en sexo, ¿cuándo es cuando dices, espérate tantito, ya aquí ya hay algo de perversión o hasta dónde llega lo normal? Gracias. Bueno, esta pregunta me encanta porque bueno, sabemos por cierto que el concepto de normal en la sexualidad desde la mirada sexológica es totalmente amplio, ambiguo y sobre todo indefinido. Inaplicable, porque en sexualidad pues no hay normalidad, ¿no? Lo que puede ser normal para mí, para ti puede ser anormal. Entonces, es un término que no lo podemos aplicar así como general, no. Sin embargo, cuando tú preguntas cuándo es saber que hay algo de perversión, como lo entre comillas, yo te diría siempre y cuando lo que estás haciendo va en cuestión, va acorde a respetar tu propio cuerpo y tu propia persona, tus propios valores. Entonces, respetar los de la otra persona, que haya una comunicación y que no obligues a alguien a hacerlo ni desde el chantaje, ni desde la coerción, ni desde el temor de que te pueda perder. Y sobre todo que no sea con personas que no tengan la capacidad para decidir, menores de edad o personas que tengan algún retraso o incapacidad. Si se cumple con esto y ambos están de acuerdo y ya están las reglas y es seguro, esto es, hay reglas de prevención que no pongan riesgo la vida de ninguno de los dos, pues bueno, adelante a disfrutar de ello. Pero siempre siendo bien sinceros, o sea, que los dos estén de acuerdo con esto y que no se obliguen, porque hay veces en que, y esto lo he visto más en las mujeres, aunque no digo que somos las únicas, pero de repente a las mujeres es como, oye, es que si le digo que no, a lo mejor se enoja y se va con otra y aceptamos. Eso no es un sí verdadero. No, de hecho hay muchas maneras de manipular y las mismas mujeres también manipulamos, ¿no? Hay mujeres que sí te doy, pero que me vas a dar a cambio y eso también es otra forma de manipular o porque me compras cierta cosa o me paseas o estás conmigo, te condiciono el amor, ¿no? Pues eso más bien tiene que ver con una cuestión meramente de ir en contra de la otra persona, pero la cuestión de decir que hay perversión o no hay perversión, realmente no tiene que, tiene que ver más que nada con lo que tú vas a transgredir, sea contra ti o contra los demás. De ahí en fuera, todo se vale. Fíjate que esto que mencionas, la verdad es que yo acabo saliendo un poco del tema, pero quiero decirlo, ¿no? Yo tenía mucho la idea y había observado esto como de comerciar, ¿no? Del intercambio económico, favor sexual. Yo lo había visto en parejas, pues no sé, casadas o con un cierto nivel socioeconómico, pero el otro día una chica me dijo que las bolsas que tenía, las tenía porque se peleaba con el novio y era la manera en la que el novio se reconciliaba con ellas, ¿no? Entonces le decía yo, bueno, ¿y qué bolsas, no? Pues bueno, claro, bolsas coach, bolsa no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces era como para mí decir, en verdad, o sea, en verdad esto ya es algo tan común que las chavas adolescentes lo están usando y los chavos adolescentes le están entrando. Entonces es como una reflexión de decir, ¿cómo hemos llegado ahora sí a normalizar ese tipo de conductas que ya no nos llama la atención? Claro, de hecho, entramos en una cuestión más comercial que de amor y de respeto y de compartir, ¿no? Entonces ya como que todo está condicionado y desafortunadamente esto nos va a llevar a problemas más serios porque si tú acostumbras a tus hijos incluso a condicionar el 10, te sacas 10 y te doy, no te sacas, no te doy. Pues desde ahí viene esta cuestión de que ellos van tomando la manera de manipular para obtener lo que quieren, ¿no? Y definitivamente ese es un punto, ¿no? Habrá que ver dónde es que esta chica lo aprendió, pero creo que eso sería como una reflexión si es que ese sí a tu práctica es condicionado, si no, si es en un margen de honestidad, de respeto y de cuidado, adelante a disfrutarlo. Una mujer nos pregunta, hola Roberta, mi pregunta es, ¿las personas que tienen un clítoris muy chiquito pueden tener una terminación rápida o es más tardada? Bueno, me parece que sería mejor, bueno, creo que es más probable que sea un poco más tardado en el sentido de que hay menos área donde explorar, sin embargo, sabemos bien que el clítoris no solamente es la parte que tú ves, sino también las raíces, ¿cierto? Y las terminales nerviosas no tienen que ver con el tamaño del clítoris. El clítoris, la irrigación e inervación que tienen es igual en cualquiera, sea chico o sea grande, ¿no? Entonces no creo que tenga que ver para que tengas un orgasmo. ¿Pero no dificultaría la estimulación? No, pues depende de cómo lo vayas a estimular, pero no creo. Claro, digo, si lo estimulas directamente, pues sería igual, ¿no? Pero en esa estimulación indirecta que se da a través de la penetración y el pubis, digo, si está más metido, ¿no es más difícil que lo estimulen? Pues lo que pasa es que esto tiene que ver también con una cuestión anatómica, pero la sensación es la misma. Puedes tener un clítoris muy grande y no tener sensación porque lo tienes bloqueado a nivel emocional. Entonces no tiene que ver con eso. O que te sientes incómoda con ello, ¿no? Sí, o que no te gusta. Creo que habría también que ver, como tú lo decías, cómo es en general la anatomía. Pero bueno, el punto aquí es que lo que sabemos, por cierto, es que una estimulación directa es independiente de la dimensión del clítoris. Entonces algo que pueda ayudarte es precisamente darte tus mañas para que pueda haber más estimulación, la cual puede ser incluso poniéndote tú arriba de él o algún otro tipo de posición que haga que la estimulación pueda ser más, más directa. O sea, si es que esto fuera cierto a nivel sensorial, como tú lo dices, porque a lo mejor es una idea que ella tiene de que, ay, lo tengo muy chiquito y por eso no siento, ¿no? Y aparte acuérdense que la terminación como rápida, o sea, llegar a un orgasmo, o sea, llegar a un orgasmo mientras estés disfrutando la relación, el intercambio con tu pareja o contigo misma, pues vas a estar disfrutándolo, ¿no? Ya el orgasmo, pues ya se acabó, ¿no? Entonces esto así de que puedo terminar más rápido, más tardado, como que no estamos corriendo, jugando carreras o cosas así, ¿no? Y a veces es como la manera de tratar de explicar, y a lo mejor eso también sería una reflexión que te invitaría, ¿no? Si es que estás tratando de explicar algo más y que entonces quieras como encontrar qué pudiera ser el tamaño del clítoris, que a veces eso es lo que sucede, buscamos respuestas en algún otro lugar. Un hombre nos pregunta, Hola, tengo 28 años, tenía una vida sexual activa, aunque siempre me preocupaba el tamaño de mi pene. Hace tres años terminé con mi novia, ella al frente de todos nuestros amigos, me gritó que nunca la había hecho feliz, que ella estaba conmigo por pena, porque mi pene es demasiado pequeño. Desde ahí fue tan grande mi vergüenza, que desde ahí no he tenido relaciones sexuales. Lo he intentado, pero el miedo a fracasar no me deja llegar al sexo. Creo que este es un perfecto ejemplo de cómo es que las mujeres violentamos a los hombres, porque bueno, independientemente del tamaño del pene, me parece que gritárselo enfrente a otras personas, decírselo con coraje, es una perfecta manera de castrarlo, así tenga un pene de 25 centímetros a un pene de 6 centímetros. Y eso es algo con lo que tú tendrías que trabajar, ¿no? O sea, el hecho de poder superar ese evento que ella te dijo, la circunstancia de lo que tú sientes. Y bueno, no está de más explicarles un poco más, que eso te lo dejo a ti, de cuánto es verdaderamente que se necesita de pene, ¿no? Pues la realidad es que si no ocupas tener un pene grande para ser un buen amante, ¿no? Y tomamos en cuenta la cuestión del pene y de la vagina y de la vulva, porque tenemos una sociedad que genitaliza la relación sexual o el encuentro erótico. Pero yo creo que te estás perdiendo la oportunidad, hombre, quien seas, ¿no? De disfrutar de tu sexualidad al máximo por un evento que verdaderamente sí fue bastante castrante y vergonzoso, pero que lo puedes trabajar en terapia. Y que no necesariamente tiene que ver con el tamaño de tu pene, más que ver tiene con la violencia que fuiste sometido, ¿no? Claro, y sí, yo creo que tiene que ver con el tamaño de la autoestima que después de todo este tipo de situaciones te quedó. Entonces, sí, yo también te recomiendo a que acudas a un proceso de psicoterapia donde puedas trabajar un poquito más esto y sería ideal si esto es con un terapeuta sexual para que también pueda darte la información correspondiente a medidas, anatomías y puedas entender que realmente el tamaño del pene es secundario. Lo que importa es la confianza en ti mismo, lo que nos has dicho que en este momento se encuentra un poco lastimado, pero que también tiene solución. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.